Siempre pasa algo como para que nos separemos, pero que la voy a querer toda la vida y le deseo lo mejor. Y con esto cierro esta etapa con ella, que me va a tener ahí, pero ahora más lejos, porque no voy a estar como queríamos. ¡Suscríbete al canal!